...ver mucho con el plan de persecución de la corrupción y que la República Dominicana adolece de un sistema de consecuencias. Más de 10 años, Dios mío, esa ley, esto es increíble. Bien, ¿tenemos el video ahora? No, bueno, pues más adelante lo vamos a colocar entonces. Ya lo tenemos listo. Sí, bien, vamos a escuchar a Eufemio Vargas. Un saludo afectuoso al pueblo dominicano, les habla Eufemio Vargas Lima. Con más de 60 años ejerciendo la profesión de comerciante aquí en República Dominicana. Nunca en mi vida habría visto una situación tan difícil como hay ahora, con un grupo de malos dominicanos que han querido echar por la borda la economía del país. Sabemos que la espina borsal de nuestro país es el turismo. Y cuando la imagen de un país se destruye, el turismo se va a pique. Eso sería hundir el país. Yo pienso que ese grupo de personas están seguros de lo que están haciendo, que están consiguiendo dinero porque están matando a los dominicanos con bebidas adulteradas, pero también están matando la economía y la imagen nuestra. Ya cuando nosotros vayamos a otro país, lo que se va a decir es los dominicanos de ron adulterado que mata gente, pero tampoco nadie va a comprar una botella de ron aquí que venga de fuera. Ya los que conocemos realmente a los fabricantes tradicionales de ese producto, tenemos la confianza, pero el que viene no lo va a tener. Entonces, no es posible que nosotros que tenemos, y podemos asegurarlo, yo que he caminado el mundo, tenemos el menor ron del mundo, lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos una marca rural, que usted va, por ejemplo, a España, usted va a Inglaterra, a cualquier país desarrollado del mundo, y en la zona franca, una botella de rural cuesta más que una botella de whisky, porque ellos creen en ese ron y es un ron muy bueno. Entonces, esos malos dominicanos, por conseguir peso, están matando cientos de personas, y como decía, matando también la imagen del país. Rugal es una marca país, y si se está invirtiendo tanto, el gobierno está invirtiendo millones de millones de pesos para crear la marca país, la imagen del país. Entonces, otros por detrás, destruyendo el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo de los industriales, el esfuerzo de los buenos dominicanos, que lo estamos haciendo con la intención de que la generación que nos siga viva mejor que nosotros, está como nosotros estamos viviendo mejor que las generaciones que nos antecedieron. El caso de Brugal es como sinónimo de algo que también está matando, que es la música. Por ejemplo, usted sale a nivel del mundo y nos identifican por el merengue, la bachata, que son patrimonio de la humanidad. Y entonces, teniendo esa alta consideración del mundo y del organismo que organiza el potencial de los países, entonces no debemos tratar de hacerle juego a esa gente. Yo es, ha sido una campaña nuestra a los comerciantes que solamente compren el ron donde ustedes tengan la certeza de que no van a luchar vendiendo un producto adulterado. A los amigos consumidores tengan confianza en las marcas tradicionales, principalmente de Brugal, que están consumiendo un ron bueno. Lo que tienen que tener en cuenta es que lo compren en sitios que puedan garantizarle que son gente seria, porque a veces pueden también adulterar una botella de ron ya de una marca reconocida. Luchemos. Y de esto vamos a salir, porque los dominicanos que se han beneficiado con esa mala conducta deben ir a la cárcel, deben ser sometidos a la justicia e indemnizar, aunque no van a darle la vida a quienes mataron, pero indemnizar a esos familiares. Eso va a ser un ejemplo para el país y para el mundo. Luchemos por nuestro país que está arrancando, un país que está yendo por los lineamientos mundiales de la civilización, de la organización, de la transparencia, para que podamos decir con orgullo a nivel del mundo, yo soy dominicano. Gracias, don Eufemio. El hermano Eufemio tiene la experiencia para advertirnos, orientarnos y dar de viva voz su experiencia como comerciante y lo que significa para la industria y el comercio. Pero mira, yo no había atinado, no hemos quedado coloquialmente en República Dominicana. Recuérdense que el ron dominicano es marca país y que el que viene el turista consume y busca para llevar el ron dominicano. Incluso lo lleva como suvenil. Sí. Pero también es un consumidor muy educado y que tiene las prevenciones requeridas que nosotros no tenemos. Y hace entonces un revés. Deja de comprar, deja de consumir, no lees seguro el comprar o consumir y eso crea situaciones mayores. Y hace un llamado a la conciencia de quienes están produciendo esto. Realmente son delincuentes que no les importa nada. Pero muy buen mensaje, muy sincero, muy honesto en esto que emite el señor Eufemio Vargas. Mira cómo trabajan las cosas en la psiqui de la persona. Anoche hablaba con mi tía. Ellas están en España y se tomaron un trago de Brugal que tenía unos ocho meses y ya lo hacía a modo de relajo que siento tal o cual cosa y así mismo de manera generalizada la gente siente que ver una botella de Brugal o de cualquier ron que se produzca en la República Dominicana le va a hacer daño aún siendo este original. Entonces es un grave problema que nosotros esperamos que se resuelva lo más pronto posible en nuestro país. La multa no son Esto es un escándalo, señores. La multa no puede ser salvoconducto. La multa son pagos, indemnizaciones por los daños causados y por la violación y entonces luego se debe de castigar a la persona aunque Yardyán tiene su teoría que las penas nunca han resultado o que esto o que aquello. Mientras tanto el mecanismo que procura evitar que se repita o continúe cometiéndose una falta es la pena. Sí, sí, somos Debemos seguir usándola. Vamos de esta manera a la pausa. Continuamos con más acá en De Mañana.